por favor no le grites no 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 te vamos a ayudar espérame yo te bajo no te bajen tú espérame yo te bajo no yo no te bajo por favor ahorita te va a bajar ahorita te las doy yo ahorita te las paso vete primero tú vete tranquilo se quedó en el Oxxo ahí se quedó en el Oxxo Dios mío estaba en el Oxxo y pensamos que se le había cambiado el carro vean cuántas llamadas tienen ustedes vean cuántas llamadas tienen pero les estoy marque y marque porque a mí ya no lo encontrábamos bueno ya no se preocupe ya se viene el niño le voy a dar unas aguas que se ve el niño yo les estoy marque y marque donde está el niño vean la llamada de todos ustedes pero como le vas a hablar mi siempre que el niño el vaso donde está el vaso rojo no tuvo cargas en la mano vean lo mío porque el niño cuando suena les andábamos buscando a ustedes pero ni para qué si es el niño ya le llamo que le llamo ajar como la accompany me es como la segunda la vez que le llamo a esa